A lo macho Sé que te sientes atrapada en ese amor Llena de mucha amargura y de dolor Que tu vida es un infierno corazón Y que muere lentamente sin razón Mami no vale la pena Ya no sienta más de amor Que ese tipo no merece tu amor Ya no pierda ni un segundo Ven a mí mi corazón Que ese tipo es un maldito, es un ladrón Ven a mí Que a mi lado tú jamás vas a sufrir Ven a mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Tiene toda su vida por vivir No la eches a perder por algo así Tiene todo para conquistar mujer Un hombre que sea solito para ti No sigas perdiendo el tiempo Yo te quiero para mí Que ese tipo es un idiota, un infeliz Mami ven que yo te quiero Solo quiero ser de ti Ya no quiero que sigas viviendo así Ven a mí Ven a mí Que tu vida cambiará Ven ante mí Ven a mí No me soporto ni un segundo Porque sí Ven a mí 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 Ay, mami Pero tú no lo así cuando yo te conocí Tú eras más cosita antes Mami Mami no vale la pena Ya no sienta más temor Que ese tipo no merece de tu amor Ya no pierda ni un segundo Ven a mí Ven a mí Ven a mí Este tipo es un maldito, es un ladrón Ven a mí Que a mi lado tú jamás me haces sufrir Ven a mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Ven a mí 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 No lo pienses más Y ven para acá Que yo te daré La felicidad Por favor mi amor Ya no soy fácil Que yo tengo todo Todo para ti Ven a mí Que ese tipo no se merece de tu amor Ven a mí Ven a mí Estúpido, aburrido, en tu amor Ven a mí Ven a mí Ay, 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 ay Ay, mami, ven Buscame la mamaguana Sí, pa' que se le quite